Ya, dice ayer la ecuación paramétrica de la recta que pasa por los puntos P y Q. Ya, para encontrar la ecuación de una recta, ¿sí? Ustedes tienen que recordar, para la ecuación de la recta yo necesito dos cosas. ¿Qué eran? Un punto. Un punto con el que pasa la recta, perfecto. Y un director. Y un vector director, ¿cierto? ¿Entonces para la ecuación de la recta? No, cuando calculo un plano, quiero calcular un vector ortogonal al plano. Pero para una recta me sirve cualquier vector que sea paralelo a la recta. Paralelo a la recta. ¿Sí? ¿Cuál era tu nombre? Fabián, siéntate acá, mira. ¿Ya está ahí todo doblado? Ya, ahí tengo una sienta para que no esté todo doblado. ¿Qué pasa, Mauricio? Siéntate ya porque ya me voy a quedar perfecto. Ya. Entonces, para la ecuación de la recta se necesita, ¿sí? Dos cosas. Un punto por el que pasa la recta. Y un vector director, que es cualquier vector paralelo a la recta. Sí. Ok, entonces, acá yo ya tengo el punto por el que pasa la recta. De hecho, me dan dos puntos por los que pasa la recta. Así que, esto ya lo tengo. Puedo elegir cualquiera de los dos puntos. Me puedo quedar con este punto, o me puedo quedar con el punto Q. Con cualquiera de los dos, ambos puntos me sirvan como puntos por los que pasa la recta. ¿Ya? Ahora, necesito el vector director. Y ese no lo tengo. Entonces, de alguna forma, tengo que calcular el vector director. Para eso, voy a tratar de hacer un gráfico acá en 3D. Donde tengo el vector X. O sea, el eje X, el eje Y, el eje Z. Y acá es la recta que yo ando buscando. Esa recta es la que yo ando buscando. Y acá tengo un punto que lo voy a dejar con P. Y acá tengo un punto que es Q. Yo conozco esos puntos. Conozco P y conozco Q. Me falta un vector paralelo a la recta. ¿Cómo podría tener un vector paralelo a la recta? Si yo conozco dos puntos por los que pasa la recta. Ideas. Vamos tirando ideas de cuál podría ser el vector paralelo. La resta de los vectores. Primero tengo que hacer los vectores. Este es el vector P. Este es el vector Q. ¿Ya? ¿Qué vector es paralelo a la recta? P menos Q o Q menos P. Cualquiera de los dos vectores va a ser paralelo a la recta. ¿Sí? Entonces, un vector paralelo a la recta. Es P menos Q. Lo voy a dirigir así. Le voy a poner la flechita. ¿Ya? Ese es un vector paralelo a la recta. ¿Ya? Ahora, P menos Q. ¿Ya? P menos Q es igual a P, que está aquí arriba, 2,0,23. Menos Q, que está aquí arriba, 4,2, menos 2. O sea que esto es menos 2, menos 2,24. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, el vector director de la recta será el vector B igual a menos 2, menos 2,24. ¿Sí? Sí. Sí. Yo no sé por qué. ¿Por alguna extraña razón? ¿Por alguna razón? ¿Es una mal? Todavía no sé por qué. Es 25. ¿Cierto? Porque es 23 más 2. ¿Claro, hasta aquí? ¿Vale? ¿Vale bien? Sí, profesor, los que estoy copiando. Ya. Perfecto. Ahora que tengo el vector director, entonces tengo las dos cosas que yo necesito para calcular una recta. Tengo el vector director y el punto por el que pasa la recta. Con esas dos cosas, entonces yo ahora calculo la ecuación de la recta. Mauricio, no me caí nada. No sé si es. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces ahora calculo la ecuación de la recta. Ahora que tengo todo. ¿Sí? Calculo la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta es X, Y, Z menos un punto por el que pasa la recta. Y acá yo tengo dos puntos. Elijo el más fácil. Yo voy a elegir el punto P porque tiene un cero y tiene puros números positivos. ¿Sí? Así que ustedes, si tienen dos puntos, eligen el más fácil. 2,0,23 igual a una variable, un parámetro T por el vector director. Esa ya es la ecuación de la recta. Pero aquí me piden la ecuación de la recta paramétrica. ¿Sí? Esa ya es la ecuación de la recta. Aunque se vea fea, es una ecuación. ¿Sí? Entonces, esta ya es la ecuación de la recta. Ahora, me piden la paramétrica. Entonces voy a hacer X menos 2, coma Y, coma Z menos 23 igual a menos 2T, coma menos 2T, coma 25T. Y ahora igualo componente a componente. Es decir, X menos 2 igual a menos 2T. Y igual a menos 2T. Z menos 23. Tuve que reiniciar en la recta. Eso funcionó. Sí, lo saqué del cable de red. O sea, el cable de red. Y ahí me apareció acá porque no me aparecía disponible. Perdón, Rafa. De ahí funciona todo. Perfecto. Ya, ya, te pido tu jueces porque la verdad no funciona. Ah, y el de ahí igual, desconecté el cable de red y reinicié el computador. ¿Y cuál? Desde ahí. ¿Estaba conectando desde acá? No, estaba como que no había wifi. La señal... No sé. Yo desconecté el cable de red, voy a reiniciar el computador y volví el wifi. No sé. Tecnología. Y ahí se viene la razón. Gracias, Rafa. Ya. Z menos 23 igual a 25T. Y la paramétrica es cuando tengo que graciar. No se ve. Ahí sí. La barra también está haciendo que los vectores. Sí, es que los vectores... Ah, ya. Daniel, perdóname. Acuérdense que cuando estamos con clase híbrida necesito que me... Que me hablen por micrófono porque si no, no me da. Ya. Es que no sé por qué cuando lo conecté al Apple TV como que sería todo más rápido. Pero me da lo que. Ya. Entonces la ecuación paramétrica es cuando despejo X, cuando despejo Y, y cuando despejo Z. Entonces me queda X igual a menos 2T más 2. Y igual a menos 2T porque si estaba despejado. Y Z igual a 25T más 23. Y esto es lo que me estaban pidiendo. Ya. Esta entonces es la ecuación paramétrica de la recta. Super. Y ahí termina el ejercicio. Este ejercicio no es tan sencillo. Ya. porque este ejercicio no es tan sencillo porque no me daban todo. No era llegar y calcular. ¿Cierto? Porque había que buscar el vector director. Y para eso lo más fácil era hacerse un dibujito y ver, bueno, qué otro vector puede ser paralelo a la recta. Ejercicios como este son los del control. Obviamente no tan difíciles como que sean imposibles de hacer pero sí donde ustedes tengan que aplicar todo lo que aprendieron. ¿Vamos bien hasta acá? Gracias. ¿Cómo que si esta pantalla estuviera muy bien? Ya. ¿Vane? ¿Vai bien? ¿Ale? Sí, profe. ¿Está bien? Sí. Súper. Ya. Tengo entonces en la sala dos, cuatro, cinco. Ya, pues, chiquillos los que no vienen avisen para que quede el cubo para otro. Ya. Eso sí ayuda harto. Y la pregunta sí queda harta. Sí, ¿no? Y vengan siempre. Por último, aquí me sobraron como hay seis personas y una sala para catorce. Ya. ¿Cómo se grafica esto en Matlab? Los que están acá en la sala habrán Matlab. Sí. Los que están acá pónganle una hojita el mouse abajo. Sí. Fabián, tú quédate acá conmigo. Ya. Entonces, los que están en la casa lo pueden hacer en Octav Online como quieran. Sí. Y para graficar las rectas en Matlab o en Octav siempre se hace con la ecuación paramétrica porque con la simétrica no se puede graficar una recta. Ya. Pero con la ecuación paramétrica yo puedo graficar una recta. Y lo hicimos en la clase pasada también. ¿Sí? Se demora a ver si yo no le doy un poco el mato. Ya. Entonces aquí voy a crear un archivo y voy a escribir. Le doy valores a T. Entonces el T va a ser entre 0 lo voy a dar entre menos 100 y 7. Vuelvo a repetir. Esta sintaxis dice T parte en menos 100 llega al 100 ¿Sí? Y va de 1 en 1. Eso es lo que dice esa línea. Luego le doy valores al X. El X es menos 2 por T más 2. Punto y coma es para que la línea no me aparezca en la ventana de comando. Salto en línea. Y igual a menos 2 por T. Acuérdense que matras tengo que indicarle que es menos 2 por. Si ustedes ponen menos 2 nomás no va a cachar lo que están haciendo. Y Z es igual a 25 por T más 23. Punto y coma. Y para graficar voy a usar el comando plot 3. Plot 3 grafica en 3D. Entonces va a ser X, Y, Z. Simplemente eso. Y voy aquí arribita y le doy el correo. Esto entonces lo voy a guardar como ejercicio 3. sí, traten de siempre darle un nombre que ustedes puedan recordar. Me quedó muy chiquita. Ya, ahí está la gráfica. Esa gráfica se ve como muy, muy pequeñita. Voy a compartirles todo el escritorio mejor. Para que se vea más grande. Profe, pensé que lo había hecho mal. No, está bien. Para que se vea más grande le vamos a dar más valores. Entre 10.000 un, no, siguen 10.000 y 10.000 para que aparezca más grande y para que aparezca la grilla y no aparezca como el fondo blanco le voy a poner un grid on. El grid on lo que hace es que va a aparecer la grilla. Voy a correrlo. Igual se ve muy chiquita porque ¿Por qué se ve tan chiquita? Sí, le puedo hacer zoom. A ver. Ahí. Ya, pero ahí está. Sí. Como bien dice el Fabián ustedes le pueden hacer zoom acá. Sí, y ahí la pueden ir. Esa es la recta. ¿Ya? Entonces siempre que yo quiero calcular la, graficar una recta en 3D, la tengo que graficar con la ecuación paramétrica. Entonces ya le doy valores a T. Acá le damos valores a T. Ah, es que este está así. escribo la ecuación de la recta. Sí, y grafico en 3D. ya. Perfecto. Tengo malo el espacio aquí en este teclado. Ahí está. Súper. Ya, yo voy a guardar este código y se los voy a enviar igual al correo. O sea, lo voy a subir de la guía. Ya, Daniel, dale tú ahora. Daniel va a hacer el ejercicio 2 de la guía. Ok. Ya, comparto pantalla nomás, profe. vamos a asumir que sí. Ya. No sé si se alcanza a ver bien allá, profe. Si es que podría alguien responder. Sí, sí se alcanza. Fue súper bien. Acá también. Sí, buenísimo. Entonces, ya. El ejercicio 2 de la guía nos dice hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos 3,2,1, el 1, menos 1, menos 1, y el 0,2,4. Ya. Entonces, acá ya estamos hablando sobre planos. Ya. El ejercicio 3 también habla sobre planos, pero en este nos dan solamente 3 puntos y tenemos que encontrar la ecuación. Nada más. Entonces, lo primero que vamos a darle es un nombre a cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a decir primero de que P va a ser el punto 3,2,1. Esto es solamente para tener un orden al momento de trabajar. Vamos a tener el punto Q que va a ser 1, menos 1, 1, menos 1, y un punto R que va a ser 0,2,4. Entonces, ese sería como nuestro primer paso para poder empezar a realizar el ejercicio como tal. Ahora, para poder encontrar la ecuación del plano, a diferencia del ejercicio anterior en donde lo que se buscaba era un vector director, aquí lo que vamos a buscar es un vector ortogonal. Ya. Entonces, para encontrar un vector ortogonal en base a 3 puntos tenemos cierta fórmula. Ya. Esa fórmula utiliza los 3 puntos y es mediante el producto cruz. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular ese vector ortogonal considerando la resta de los puntos y un respectivo producto cru entre ellas. Entonces, vamos a tomar U menos P producto cru entre R menos P. Ya. Hasta el momento no sé si tienen alguna duda, al menos los que están en casa o los que están allí en la en la sala. No. 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 Ya. Entonces, aquí simplemente vamos a realizar una operación de producto cruz utilizando el y-tongo, j-tongo y k-tongo y realizando la matriz correspondiente en base a la resta que nos dé cada uno de estos términos. Entonces, en el primer término que es U menos P U menos P vamos a tener 1, coma menos 1 coma menos 1 menos el valor de P que es 3,2 coma 1. Esto nos va a dar un resultado que es menos 2 sería menos 1 menos 2 que nos daría menos 3 y menos 1 menos 1 que nos daría 0. Ese sería nuestro primer término del producto cruz El segundo es R menos P Acá tendríamos 0 coma 2 coma 4 menos Menos 1 menos 1 no sería menos 2 ¿En cuál? En la que acabáis de pasar en vez de 0 Menos 1 menos 1 Sí, menos 2 Toda la razón Muchas gracias Ya, ahí Esa sería la primera Gracias por la aclaración Y la segunda es la de R menos P Que ahora sí sería 0 menos 3 que nos daría menos 3 2 menos 2 que nos daría 0 Y por último 4 menos 1 que nos daría 3 Sería R menos P Entonces ya teniendo los dos términos vamos a generar la matriz para poder calcular ese vector ortogonal Entonces nuestra matriz va a tomar y tongo j tongo y katongo y después estos dos puntos estos dos vectores que el primero es menos 2 menos 3 menos 2 menos 3 0 y 3 Aquí formas de resolver esto hay varias No sé cuál sabrán ustedes en particular pero la que al menos yo utilizo es tapando como cada uno de estos términos y resolviendo los cuadritos que van dejando ahí las líneas no tapadas Es como que esa es al menos la manera en que yo la aprendí y haciendo una multiplicación cruzada y cosas media raras Entonces considerando eso el primer elemento que sería para el y tongo tomaría el menos 3 por 3 menos el menos 2 por 0 Serían los otros par de términos Aquí siempre le pongo un paréntesis para nunca perder de vista los signos ya que es súper fácil perderse con los signos en esta parte como hay el resto entremedio Después ponemos un menos y vamos con el término de j que aquí sería tapando la primera línea y tapando la columna donde está j Y aquí nos quedaría menos 2 por 3 menos menos 2 por menos 3 Y por último vamos a ir con el término de k tongo que sería tapando la primera fila y tapando la parte donde está k para que nos quede esa otra submatriz de 2 por 2 donde nuevamente nos quedaría menos 2 por 0 menos menos 3 por menos 3 Ahora solamente nos faltaría resolver esta pequeña ecuación que está acá para poder obtener los valores fijos de i, j y k Entonces en el primer término en el de y tongo nos queda menos 3 por 3 lo cual da menos 9 y menos 2 por 0 que eso sería 0 o sea al menos nuestro primer término sabemos que es menos 9 menos 9 y tongo Ahora en el caso de j tenemos menos j tongo de menos 2 por 3 que eso sería menos 6 menos el resultado de menos 2 por menos 3 que nos da 6 positivos Entonces podemos sacar el paréntesis y dejar el menos 6 Ahora menos 6 con menos 6 nos daría menos 12 por consiguiente después cuando volvamos a escribirlo vamos a poner el menos 12 para j tongo Finalmente estamos en el caso de k tongo en que nos dicen que es menos 2 por 0 que en ese caso sería 0 menos menos 3 por menos 3 que eso sería 9 Finalmente y después de hacer todos los cálculos respectivos vamos a obtener nuestro vector ortogonal plano cuyos valores son menos 9 y tongo en este caso nos da menos 6 con menos 6 menos 12 y menos j tongo por menos 12 nos da más 12 más 12 j tongo y en este caso es menos 9 sería menos 9 j tongo ese es el resultado del vector ortogonal no sé si hasta acá tienen alguna duda con la resolución del ejercicio no por mi parte todo claro ya allá se está viendo bien profe los números si me demoro un poco en sacar el mute pero se ve súper bien de hecho me da la impresión pero no sé si estoy igual pero los que están en la sala van súper bien ya todos tienen el vector y están calculando el plano porque pareciera ser y eso de verdad pasa que las clases online son más lentas entonces yo no sé si los de la casa van igual de rápido que los de acá o los de la casa van más lentos eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases pero si se da que las clases online son más lentas sí son mucho más lentas por eso tenemos que sacar contenidos del curso ya pero va súper ranero ya entonces y siguiendo con la resolución del ejercicio ya teniendo lo que es el vector ortogonal tenemos que calcular la ecuación del plano entonces para poder tener la ecuación del plano nosotros buscamos un punto cuyas coordenadas sean x y z le restamos algún punto cualquiera que esté contenido en el plano y luego aplicamos producto punto con el vector ortogonal y eso lo igualamos a cero ya al escribir eso nos va a quedar un un vector ortogonal por un vector cuyas coordenadas van a ser x y z las cuales nos van a servir para señalar la ecuación como tal para tener las variables y que le vamos a restarle un punto cualquiera que esté contenido dentro del plano aquí podemos utilizar tanto p como q como r el que nos salga más fácil en este caso podemos utilizar q por ejemplo que es 1-1-1 entonces vamos a utilizar el vector q y por último lo vamos a igualar a cero ya entonces vamos a reemplazar los valores en esta ecuación y vamos a resolverlo en el caso del vector ortogonal tenemos menos 9 coma 12 coma menos 9 producto punto con x y z que es el vector que nos va a dar la ecuación como tal menos el punto q que es 1-1-1 1-1 y menos 1 y todo esto lo igualamos a cero entonces aquí con unas cuantas operaciones matemáticas vamos a tener la ecuación ya mantenemos el lado izquierdo debido a que no vamos a operar todavía ahí y en el lado derecho vamos a hacer la resta que nos quedaría de un producto punto sería término con término en una resta de vectores el primero nos va a dar x-1 coma y más 1 coma z más 1 y todo esto igual a cero ya aquí vamos a hacer un producto punto y como bien saben el producto punto nos da resultado un escalar no nos da un vector entonces como es un escalar nosotros vamos a tener valores enteros por lo tanto es multiplicar cada uno de los términos y sumarlos lo que nos daría menos 9 por el primer término que es x-1 más el segundo término por el segundo término que es y más 1 más el nuevo elemento que es menos 9 pero como es un menos 9 vamos a poner directamente acá menos 9 por el tercer término que es z más 1 todo esto igual a cero ahora resolvemos cada una de estas multiplicaciones que nos daría menos 9x más 9 más 12y más 12 menos 9z menos 9 igual a cero dejamos las variables a la izquierda pasamos los enteros al lado derecho ya que estamos en una ecuación igual a cero y nos quedaría que la ecuación del plano va a ser 9x más 12y menos 9z igual a menos 9 vamos a pasar este más 9 al otro lado menos 12 lo que por consiguiente como resultado final va a ser el 9 menos 9x más 12y menos 9z igual a menos 12 y este resultado final que tenemos acá va a ser nuestra ecuación del plano y ya con eso el ejercicio 12 estaría resuelto completamente resuelto acá no nos piden graficar ni nada así que ya con esto estaría listo así que eso profe super eh daniel puedes mandar el desarrollo por el chat de zoom el desarrollo del cual del ejercicio que tú hiciste es que hay aquí alguien que llegó tarde que acaba de llegar eh sí no hay problema de hecho eh lo que puedo hacer es que terminando la clase suba la pauta al tiro eh sí pero ya después de que envíen los trabajos subo la pauta para quien lo pueda ver ya ok ya ya chicos gracias daniel muchas gracias eh vamos entonces ya dudas hicimos un ejercicio de rectas que fue un ejercicio de flash ya eh recuerden siempre cosas básicas para calcular la ecuación de un plano se necesita un punto por el que pasa el plano y un vector ortogonal al plano para calcular una recta se necesita un punto por el que pasa la recta y un vector director a la recta que es cualquier vector paralelo ya si no tengo esos vectores los tengo que encontrar de alguna manera ¿sí? entonces vamos a continuar y vamos a hacer el ejercicio 3 pueden trabajar en grupo los que están acá yo voy dándome vueltas ¿sí? pero la entrega es totalmente individual como siempre los que están en la sala me entregan la hoja acá y los que están en la casa ¿sí? no sé que me deja traje hoja y los que están en la casa los suben a el chat de al buzón que creó Daniel entonces Daniel te voy a dejar tu anfitrión y tú arma los grupos ¿ya? ok Vane dime ah no pensé que no iba a armar salas era para ver si podía dejar proyectada la guía pero ahora mismo no pero todos debían tener la guía bueno la guía está en laboratorio y eso es en laboratorio y en la 3 ya profe y como el controlé el viernes por esta semana Daniel terminamos la guía y sube la pauta ¿ya? generalmente Daniel la sube después saquenle un ejercicio para que después puedan tener material para el chile si tienen turma pueden trabajar en grupo ¿cuánto se mueve así? a este y a este vamos a tirar ya ¿pueden trabajar Mariano? ya super yo voy a proyectarla aquí y acá o sea igual la voy a dejar proyectando acá no sé cómo proyectarlo ya voy a crear los grupos entonces sí créalos no no Gracias. 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 Ya, chicos, estamos terminando. Creo que varios ya terminaron. Yo también. ¿Los que están en la casa terminaron? ¿Daniel, cómo iban? Bien. Bien. La gran mayoría pudo hacer el tema de la ecuación, Pero el gráfico les complicó un poco Ah, ya, acá hay varios también Que tampoco alcanzaron a hacer el gráfico De todas formas le dije que subieran Todo lo que pudieran alcanzar a hacer Sí, suban el pdf ahora porque el buzón Cierra en dos minutos, ya, así que Suban lo que alcanzaron a hacer Lo suben al tiro y Traten de venir a clases todos los que Puedan porque siempre Es más didáctico que estén acá Sobre todo nosotros que somos poco y caemos casi Todos en la sala Y si alguien no viene Se cambia el estado En el Google Form Y así alguien que quiere venir sabe que queda un cupo Disponible, por eso la idea de Poner unos y cero Entonces si alguien no viene Se coloca un cero y ese cupo Queda disponible y otra persona que quiere venir Puede venir Eso chicos, que estén súper Dime Vane Lo hizo el mensaje que le mandé por Por directo No Vane Porque la clase Y me cuesta un montón Me está mirando No, le decía que Sebastián Arroyo no tenía internet Lo tenía súper mal Ya, no hay problema Ya profe Que está bien Chao 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 Chao